Y tal vez ellas son más de lo que se supone Son siete y conocen nuestras intenciones La Versace de Alvarez, siempre andamos con la movie en play Repetimos como el delay, lo que con nosotros ya no nos dan break Y hoy, ya yo estoy decidido a salir rular Voy a apagar el celular cuando salga por ahí Porque hoy, this is the remix Ando con un coro de siete frecas Las siete son malas y está la yeca Les gusta el fronteo en la discoteca Rápido y furioso, mangan su beca Andan siempre ruling de fiesta en fiesta Cero zanahorias, todas son frescas Una colombiana que no respeta Me escribió el DM pa' que se lo mea Ando con un coro de siete frecas Las siete son malas y está la yeca Les gusta el fronteo en la discoteca Rápido y furioso, mangan su beca Andan siempre ruling de fiesta en fiesta Cero zanahorias, todas son frescas Una colombiana que no respeta Me escribió el DM pa' que se lo mea Siete frecas, una modesta Una nalgona y otra que me aprieta Otra que me da lo de la receta Y otra que me ñoña, pero ese es mi extra Una blanquita, una peli roja Cuando me tira me vira la hoja Yo no la dejo, yo la quiero a todas Y no me dejan, conmigo se moja Me cansé de especular Tu novio tiene problemas para eyacular Ya salgo secular Cuando me siento a pensar Todas me quieren llamar Le apago el celular Pero como quiera buscan la forma de contactar Mi número lo iba a cambiar Y recordé que la chuga al mami me iba a tira Siete malas, siete frecas Siempre activas pa' la yeca Mucho money, discoteca La cartera está repleta Al coro de nosotros le sale frontear Porque es que hay pagata Tengo un coro de fulana Bebelo de semana No salen de Punta Cana Mantan el humo de la grama No le importa tu carrito Las siete manejan lana Cuando hay que bebe ya bajan Cuando hay que maje ya majan Si voy ya sé que me atajan Amo no me usan ventaja La cartera como un gorlo Que nunca ha visto una faja Yo no tengo maquinones Lo que tengo es siete lajas Que tienen un voltaje Que cualquiera se embara Hoy le empoco un coro de siete frecas Las siete son malas y talas yecas Se hacen el perro y se ven muñecas Les gusta el fronteo en la discoteca Rápido y furioso mangan su beca Las siete son diablas conmigo pecan Una colombiana que no respeta Siempre tiro un coro pa' que se lo meta Ando con un coro de siete frecas Las siete son malas y talas yecas Les gusta el fronteo en la discoteca Rápido y furioso mangan su beca Andan siempre ruling de fiesta en fiesta Cero zanahorias todas son frecas Una colombiana que no respeta Me escribió el DM pa' que se lo meta La Bels Ando con la hue 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 full de gasolina Me robé la siete loca que en Miguel lo tenía en la piscina Me la llevo pa' los paris suben to'a pa' la tarima Ando con una colombiana sin cochama y una china Yo ando siempre cool con los bolsillos full Una cuarta pa' los chimes clave en el baúl Y damos la disco bebeando azul Por eso me freno pa' que le di un tour La pongo a bolada sin beber repull Le daño la mente, la pongo demente Y quieren comer mierda delante de la gente Son siete y yo soy uno solo Pero yo soy más malo, nunca ando solo Todas parecen el triple, siempre están bailando en mis palos Todita se sabe mi nombre El negro sabe usarlo El problema es que no te hacen coro Y a mí ellas siempre me dan falo La primera me llama, la segunda me busca La tercera es puta, la cuarta siempre está conmigo Y la quinta se sabe mi ruta Es tremenda puta Y esa es la seis La séptima es la más mala Y conmigo ella es más te bride Ando con un coro de siete frecas Canelo Frey la lleva a discoteca Versace la saca y le da su beca Hay baile y le da lo que aparezca Yeah, siete frecas remix El rey de reyes la volanta Willy HD El versátil Canelo Fresh Ay baile Profeta J Produce Guido Beat Rocket Music One Track Music BPO Con torre en alta definición Recoqueo Estudio Los Astro Boy earth Angels Abogate Gl reactor T改ó